¿Cómo están? Los invito de la mano de Auteco a conocer la historia de Hilda, una trabajadora incansable que gracias a su Victory Life aprendió a disfrutar mucho más de su tiempo. Hola, mi nombre es Hilda Duque, tengo 51 años, llevo ya dos años con mi Victory Life. Tengo dos trabajos, uno es en una panadería, entro a las 4 de la mañana, pues el transporte es súper mejor a esa hora en moto. El otro es en Ghana, después de mediodía, y pues igual me transporte en mi moto, me ha salido súper económica y estoy súper contenta con esto. Cuando no tenía mi moto, me tocaba levantarme súper temprano para poder llegar a tiempo. Ya ahorita puedo dormir un poquito más porque ya tengo mi moto y me llegó súper rápido. En mi moto hemos salido a Pueblis con mi pareja, me ha tocado de parrillera. De parrillera me parece cómoda, o sea, no descansona ni nada. Y la hemos pasado bueno, hemos ido a Pueblos, a Carta Puebla, a Zopetrano. Cuando la vi me enamoré. Es mi primer moto, me lleva a todas las... Y aprendí a manejar en ella. Yo aprendí en ella y hice al mes ya estaba en ella. O sea, al mes salí. Pues me parece que es súper fácil manejar en medio de tanto tráfico que hago.